Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Aquí en SNSUR Noticias nos place conversar con la estimable señora Doña Alicia Vargas Beita. El Cruce Colombia es una carrera única en el mundo y solo para personas extraordinarias como lo es Doña Alicia Vargas Beita, primer mujer del Cantón de Pérez Celedón, que realizará esta bella e impresionante travesía del 6 al 10 de diciembre. Pero la hemos invitado, Doña Alicia, para que nos cuente parte de esta importante odisea, la primera mujer del Cantón de Pérez Celedón en participar en este evento de trascendencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Don Franklin, por la invitación. Todo empezó como un sueño. A mis 50 años decidí regalarme una carrera. Siempre he caminado, pero decidí regalarme una carrera. Y a partir de ahí nació esa semilla que yo creo que no va hasta que se muera conmigo. De veras. Sí. ¿Cuál fue el contacto, Doña Alicia? ¿Cómo hizo usted para arrimarse al ente organizador de este evento? Vieras que es bien difícil. Sí. Sí, porque lo vimos por internet. A mí me gustan las carreras de montaña. Entonces empecé a investigar, investigar y le dije a mi hija, mira una carrera de montaña de tres días, qué increíble. Y con campamentos en cada, al finalizar de la primera y la segunda etapa. Y me dice, mami, ¿le gustaría? Y le digo, un día y sería mi sueño. Y empecé a ver y a ver. Y yo digo, pero esto es como para solo gente muy, muy, de mucha experiencia. Y me imaginé que solo gente élite. En eso vi la foto de una señora que se llama Elisa Forti. Ella es una señora de 82 años. Ella fue mi inspiración. Yo dije, si Elisa Forti lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero lo que no me di cuenta es, hasta después, que ya seguí investigando, es que Elisa Forti desde su juventud fue tenista y otras cosas, que ha sido siempre deportista, lo cual yo no, pero me he puesto ahí. Claro. Dice este comunicado que el cruce se realiza desde hace 16 años en la Patagonia. El fin de la carrera es cruzar los Andes, uniendo a Argentina con Chile, en un recorrido de más de 100 kilómetros durante tres días. Los corredores atraviesan montañas y volcanes, cumbres, nevadas, bosques, lagos, valles y zonas rocosas. Es interesante esto, ¿eh? Sí. ¿Está bien preparada? Hace nueve meses empezamos un proceso. Ajá. Porque yo pensé que no me iba a preparar mucho, porque como es gente mayor y todo esto. Ajá. Pero mi hija, ella me dice, no, ma, usted se tiene que preparar bien, y contratamos un nutricionista, alguien que me ayudara para el atletismo y el gimnasio. Y con toda sinceridad le digo, don Franklin, sí me siento preparada. Siente preparada. Sí. ¿Quién es su entrenador, doña Alicia? Don Vianey Picado. Don Vianey Picado. Muy bueno, muy orgullosa de él. Y la preparación este aquí en Pérez Celedón, ¿dónde la está haciendo, doña Alicia? ¿Y de qué hace? ¿Desde cuánto? Hace nueve meses. Nueve meses. Sí. Cuando hicimos chirripó, después de hacer chirripó, yo me di cuenta que no estaba preparada. Entonces, contratamos a Don Vianey, empezamos haciendo una hora, dos horas, tres horas, por tiempo. Después seguimos por kilómetros, hemos ido de aquí a Huita, en zona baja. Después hemos subido a Páiner, buscando ya lo que es más alto. Después hemos ido a Irasú, buscando ya lo que es la zona más alta y más fría. Y sí, ha sido una preparación dura, ha sido dura. ¿Sí? ¿La alimentación? También. También. Sí, porque de hecho tuve que bajar 12 kilos. ¿12 kilos? Sí. ¿Se levanta en horas de la madrugada o entrena en la noche? En la madrugada. En la madrugada. Casi siempre hago dos entrenos al día. Sí. Sí. ¿Cuándo estará partiendo aquí de Pérez Celedón? El domingo 2, si Dios quiere. El domingo 2. Sí, si Dios quiere. Qué interesante, todo un ejemplo. ¿Podríamos conocer su edad, doña Alicia? Sí, no hay problema. No, no, para nada. Voy a cumplir 57 años. ¿57 años? Sí. Bien. ¿Le gusta el atletismo? ¿Le gusta? No considero ver mi vida sin el atletismo. No lo considero. En este tiempo, ahorita, si no existiera el cruce por algún motivo, porque la vida es así, yo le podría decir, don Franklin, que el atletismo a mí me ha dado salud, me ha dado amigos, toda esta trayectoria de estos nueve meses ha sido increíble. Mi familia ha tenido un cambio increíble, mi esposo ha bajado 20 kilos junto conmigo. Sí, porque hemos estado con la dieta y todo esto, mi hija, mi yerno, todos hemos estado, cambiamos totalmente lo que fue el sistema de alimentación y eso es muy importante. ¿Cuántas horas se entrena en el día? Ahorita bajamos las cargas, pero en la mañana entrenaba de tres a cuatro horas y en la tarde voy a gimnasio. Va a gimnasio. Nos comentaba de esto que tiene por ahí el hilo, para que no se nos olvide. Este es una bolsa de supervivencia, porque nos piden varias cosas reglamentarias, hay que llevar una mochila especial. Ajá, a ver si la podemos ver por aquí. Y de doce kilos, entonces es bastante. Y dentro de los reglamentarios va esta, que me hizo gracia porque es muy pequeña y cuesta conseguirla. Ajá. Y por si alguien en el camino no puede seguir la carrera, sencillamente se mete en esto y hasta que llegue el helicóptero y lo recoja. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Sí. Es interesante, doña Alicia. Bueno, sinceramente, muy amable, le agradecemos la presencia en SN Sur Noticias de Canal 14. Y agradecerle a doña Leticia Elizondo también que nos contactó con su persona para esta corta conversación. Muchas gracias, don Franklin. Y como último mensaje, decirle a todas las mujeres de mi edad y más jóvenes que sienten temor de salir a la calle a entrenar, que salgan, que hagan algo. La vida es muy corta como para jubilarse uno y meterse en cuatro paredes. Así es. Doña Alicia, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un gusto. Doña Alicia Vargas Beita, aquí en SN Sur Noticias, ella estará realizando esta importante travesía. Primer mujer del cantón de Pérez Celedón que realizará esta travesía, el cruce Colombia. Es una carrera única en el mundo y solo para personas extraordinarias como lo es doña Alicia. Información SN Sur Noticias. Continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.